Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Lo he tirado muy bien, eh, la he tirado perfecta, uy... Es que, según ha salido del dedo, he dicho, esta es muy buena. Esto es un 9, eh, señores, hacía mucho tiempo que nos ha acabado un 9. Yo soy Adri, ya lo sabéis, espero que estéis bien, vamos con el vídeo del lunes, yo estoy un poco regular con la alergia y es que, no sé por qué, pues este año ha llegado con bastante retraso y en vez de llegar para primavera, pues ha llegado prácticamente para verano, por lo menos aquí en Andorra, estoy un poco malaca, pero bueno. Bueno, vamos con el vídeo del lunes, vamos a repasar un poquito qué es lo que sucedió la semana pasada, vamos a ver cómo nos dejó los gráficos, pues una semana que sin duda la recordaremos mucho tiempo, ¿vale? Una semana en la cual tenemos un rebote brutal en la zona de los 24.800 dólares, justo por debajo de los 25.000 dólares y a partir de ahí todo lo demás es historia, ¿vale? Un movimiento bastante fuerte hasta la zona de los 31.000 dólares y por eso en el vídeo de hoy os pongo que muy atentos a los 32.000 dólares y sobre todo, como habéis visto en el título, mucho cuidado con la trampa que puede montar Bitcoin, ¿vale? A pesar de que estoy ciertamente altista con la reacción que tuvo el precio en esa zona en los 24.800 dólares, mucho cuidado porque hay una opción, hay una sola opción, pero es una opción factible, de que Bitcoin haga una trampa mortal, de que Bitcoin haga, pues bueno, un movimiento que podría dejar mucho dolor en el mercado, ¿vale? Sería un movimiento de Max Payne, por así decirlo, que lo llaman muchas veces el movimiento que más liquidaría o probablemente más daño haría a la mayoría de traders, ¿vale? Así que muy atentos porque os voy a explicar en qué consiste ese movimiento. La zona clave, la zona vigilar es entre los 32.000 y los 32.500 dólares y en función de lo que haga Bitcoin en esa zona vamos a poder esperar un movimiento más arriba hacia los 35, 37, 38, ya veremos qué objetivos podemos marcar o cuidado porque un rechazo en esa zona podría ser fatal. Y cuando digo fatal es, pues fatal, ¿vale? Dicho esto, vamos a repasar también un poquito mercados tradicionales, ¿vale? Porque algunos me da la sensación de que podrían dar su brazo a torcer durante esta semana o la semana que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Que podrían relajar un poquito. Venimos con un Nasdaq y un SP500 tirando a muerte, venimos con un DAX que está en máximos históricos, el índice europeo también está muy muy fuerte y podría ser que tuviésemos unas semanas en las que se calmase un poquito. Entonces habría que ver cómo, digamos, interpretamos esto con respecto a Bitcoin, ¿vale? Porque tenemos un dólar también que podríamos esperar un movimiento al alza. Ya sabéis que cuando el dólar se mueva al alza, presumiblemente Bitcoin tiene algún tipo de retrocesos. Así que, chicos, no os preocupéis porque lo que vamos a hacer es repasarlo todo a la perfección para que os quede claro más o menos qué es lo que estoy esperando yo esta semana. Y recordad que nunca tratamos de adivinar lo que va a suceder, sino que simplemente tenemos distintos planes para cualquier situación, ¿vale? Por eso lo digo muchas veces, no esperéis que os diga ¿va a pasar esto o va a pasar lo otro? Porque en mi opinión, o por lo menos lo que yo puedo creer, es que muy probablemente tengamos un movimiento por encima de los 32.000, pero tengo que ser consecuente con lo que digo y con lo que hago. Y sé perfectamente que en la zona de los 32.000 pueden surgir problemas, ¿vale? Así que os voy a explicar cómo voy a jugar yo los próximos movimientos, las próximas semanas, ¿vale? Cómo voy a afrontar, digamos, mi operativa en función de lo que haga Bitcoin y espero que os sea útil, ¿vale? Dicho esto, bueno, sin más dilatación, os vamos al ordenador y deciros también que vamos a repasar algunas cosillas de las altcoins, ¿vale? La semana pasada subí un vídeo muy, muy importante sobre las altcoins. Lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Un vídeo en el que os explicaba cómo encontrar un buen momento para comprar altcoins, cómo, digamos, relacionar el precio de las altcoins con la dominancia de Bitcoin. Y, bueno, pues no pillarnos los dedos y tratar de comprar en un momento que sea idóneo o en un momento que por lo menos no nos podamos comer todavía un 20, un 30, un 40% de caída, ¿vale? Así que, ahora sí, como os digo, dicho esto, nos vamos al ordenador. Let's go. Perfecto, chicos, pues antes de nada recordaros que el lugar donde estoy operando, el lugar donde me veréis hacer trading de manera bastante habitual es BingX, ¿vale? Una plataforma que me gusta bastante, que la verdad que ya lleva unos cuantos años, a lo tonto, recuerdo la primera vez que hice una colaboración con ellos, pues ya hace dos años y pico, que era un exchange bastante más pequeño de lo que es hoy y a día de hoy, pues oye, cada vez se va posicionando como un exchange que tiene un peso importante dentro del mercado y sobre todo, y lo que más me gusta, que lo he dicho varias veces, podemos operar distintos activos y cuando digo distintos activos es que podemos operar tanto criptomonedas como forex, como commodities, como índices y eso es ideal, ¿vale? Porque precisamente os estoy comentando que esta semana es posible que empiece a tomar posiciones en algunos índices buscando shorts, ¿vale? Así que, pues eso lo puedo hacer gracias a BingX, así que si tú también quisieses pues operar índices u operar otros activos que no fuesen criptomonedas, aunque tienes criptomonedas y las opero aquí también algunas, pero sobre todo lo que más me gusta es poder operar además de las criptos, otros activos con criptos, ¿vale? Porque lo opero con USDT y lo más importante, señores, sin KYC, ¿vale? Así que, enlace en la descripción, os registráis y bueno, pues que sepáis que gracias a registraros con ese enlace me ayudáis a mí y también gracias a registraros con ese enlace vais a poder acceder a las distintas cosillas que vaya haciendo yo con BingX, ¿vale? Así que, nada, dadle caña y ahora sí vamos con el análisis. Perfecto, me veis que tengo aquí abierto el DAX que le queda ya, pues nada y menos para cerrar y en el día de hoy, pues esta pequeña línea de tendencia que tengo aquí dibujada parece que la está perdiendo, pero de momento no me da los motivos suficientes para entrar en short, ¿vale? Quiero ver una pérdida clara de esta zona y en el momento que de verdad vea una pérdida clara de esta zona cualquier tipo de retesta a la alza, cualquier tipo de movimiento a la alza trataré de entrar en corto, ¿vale? Existe la posibilidad, ¿vale? No me parece una locura probar a entrar en corto ya y buscar un stop loss a esta altura, ¿vale? Esa operación me parece bastante inteligente y puede que la tome tengo que decidirlo ahora al terminar el vídeo, la verdad pero esta operación se me hace con bastante sentido tenemos una distancia de stop loss de 1,17 y el primer take profit que podríamos tomar sería por esta zona, ¿vale? Así que sería pues una operación de 5 a 1 prácticamente, ¿vale? Lo podemos estirar un pelín más, ahí lo tenemos una operación de 5 a 1 que no estaría nada mal, ¿vale? Se podría estirar más, os estoy hablando de que eso sería el primer stop loss pero tendría bastante sentido, no me parecería ninguna locura y ya os digo que una operación de 1 a 5, pues oye, no la tienes todos los días así que os lo dejo como propuesta, ¿vale? Si queréis probar a hacer ese trade, recordad que tenéis el enlace en la descripción para registraros en BinX y como os digo el stop loss iría alrededor de la zona de los prácticamente si queréis redondear en la zona de los 16.000 puntos, ¿vale? Y el take profit, pues como ya he comentado, nos iríamos hacia la zona de los 14.900 puntos, ¿vale? Para los que no veáis bien los numeritos, que hay gente que me dice Adri, es que a mí en mi ordenador se ve muy pequeño y no veo los números, los precios y demás zona de los 16.000 puntos para poner el stop loss y zona de los 14.900 para poner el take profit Como os digo, eso sería adelantarse un poquito a los acontecimientos porque de momento me falta, necesito algo más, necesito ver algo más un pelín más bajista para tomar la decisión de entrar en corto No obstante, esta especie de doble techo que me ha hecho aquí con este pequeño sweep me gusta, es una acción del precio bajista y me gustaría aprovecharla, ¿vale? Una vez comentado esto, tenemos al Nasdaq y al S&P 500, los dos un poquito pues pendiendo de un hilo y cuando digo pendiendo de un hilo no es que se vayan a pegar la torta del siglo, pero fijaros, S&P 500 tiene aquí un mínimo bastante claro que marcó en su día y que está tratando de aguantarlo, en el momento que lo pierda podríamos ver un movimiento perfectamente hasta esta zona ¿Quiere decir que perdería tendencia? En absoluto Quiere decir que tendría un retroceso que es bastante normal ya que lleva una subida pues casi sin parar desde los 3.800 puntos hasta los 4.450 Una subida de un 15% sin retrocesos que ahora mismo pues no me extrañaría que tuviese algún retroceso como este que tampoco es un retroceso enorme, es un 3-4%, ¿vale? Así que muy atentos a eso ¿Cómo jugaría yo el S&P 500? Pues ahora mismo si quisiese entrarle en corto, que también estoy valorándolo, ¿vale? Sería más de lo mismo, buscaría una entrada aquí en short, ¿vale? Con un stop loss justo por encima de estos máximos y con un take profit aquí abajo Esta operación tiene una rentabilidad menor que la anterior Esta operación nos daría una rentabilidad de alrededor de un 1 a 3, ¿vale? Es decir, cuando fallásemos perderíamos un 1% en nuestra cartera pero si acertásemos ganaríamos un 3 Pensad que, por ejemplo, si tomásemos las dos operaciones, la operación del S&P 500 y la operación del DAX y una de las dos no saliese, pero la otra sí seguiríamos estando en positivo, ¿vale? Así que esto también es un recordatorio a muchos para que tengáis en cuenta que no pasa nada por fallar y que en trading es habitual fallar no pasa nada, lo importante es que cuando pierdas pierdas 1 y cuando ganes, ganes 5, ¿vale? Entonces, si ganas más veces de las que pierdes pues ya está, ya lo tienes hecho, ¿vale? Dicho esto, se nos está desplomando prácticamente en directo no tanto el S&P 500, pero sí el Nasdaq que fijaros, está empezando a ponerse un poquito complicado y puede que en cuanto cierre el directo pues abra el short, la verdad Nasdaq más de lo mismo, ¿vale? La propuesta es muy parecida en el Nasdaq gráfica de 4 horas nos ponemos así y la operación sería algo de este estilo, ¿vale? Con un stop loss aquí, justo en esa zona y con un take profit en esta línea blanca, ¿vale? Esto nos dejaría una operación también de 1 a 3 muy parecida a la operación del S&P 500 Perfecto, chicos Pues habéis visto un poquito la visión que tengo en general del mercado, de los mercados tradicionales ¿A qué se debe esto? Lo primero, simplemente por puro análisis técnico, ¿vale? O sea, tenemos impulsos, retrocesos y ahora, pues lo más normal es que toque un retroceso Tenemos muchos indicadores que nos hacen pensar pues bueno, que es momento de que el precio retroceda un poco Fijaros, un indicador como es el estocástico que me gusta bastante que se había mantenido en lo alto durante toda la subida ahora está empezando a dar su brazo a torcer, ¿vale? Lo que nos quiere decir que muy probablemente el movimiento de retroceso que estábamos esperando llegase ahora Bien, también uno de los motivos por los que creo que podríamos tener pues unas semanas un poquito más de retroceso para los mercados es esa incertidumbre que estamos encontrando en Rusia en estos últimos días, ¿vale? Ya sabéis que en Rusia hay bastante revuelo No me voy a poner a hablar de las noticias que están aconteciendo en Rusia alrededor de la guerra porque no soy un experto en guerras ni soy un experto en Rusia Lo único que sé es que esa inestabilidad pues puede verse reflejada en el mercado No para coger y hacer un velón rojo así hasta abajo, ¿vale? Pero sí para que tengamos pues una semana de pequeñas correcciones en Nasdaq y SP500, ¿vale? Nada a lo que temer nada a lo que estar demasiado preocupado porque como veis tenemos esta línea de tendencia que rompimos iniciamos una secuencia de máximos y mínimos ascendentes y por el momento pues es que os diría que hasta que no perdásemos esta zona de los 12.800 puntos esta línea naranja estos seguirían siendo una sucesión de máximos y mínimos ascendentes por tanto el mercado ahora mismo está en tendencia alcista y hasta que se demuestre lo contrario pues si operamos en corto tiene que ser con una meta, ¿vale? Y la meta tiene que ser cercana no puedo decir venga, de aquí se va a ir hasta abajo del todo No, no ha cambiado la tendencia y tengo que entender que muy probablemente aquí si yo veo una buena reacción del precio buscaré long porque lo suyo es que una vez ha iniciado esta tendencia esta secuencia de máximos y mínimos más altos muy probablemente la continúe, ¿vale? Con motivo de esto con motivo de un mercado tradicional algo más flojillo que estas semanas atrás podríamos ver a Bitcoin retroceder, ¿vale? Digamos, aparte de con motivo de que sea porque los mercados tradicionales podrían tener un retroceso simplemente pues miramos el rango que teníamos durante el mes pasado ¿vale? desde marzo de 2023 y recordad que esta era la zona alta y que es la misma zona que se está rechazando ahora mismo sin embargo la aceptación está siendo mejor que la de la otra vez es decir la otra vez tuvimos esa vela de indecisión y a partir de ahí todo se fue para abajo sin embargo ahora estamos aguantando bastante en esa zona hemos visto aquí una vela también que ha recogido liquidez y ha rebotado al alza que esto ha sucedido durante la noche de hoy ahora explicaré el movimiento tenemos esta vela también que es ciertamente identificativa de que de momento el precio no quería volver hacia abajo no encontraba rechazo en esta zona ¿vale? por tanto más fortaleza en el precio que en esta ocasión no veo un movimiento tan exagerado a la baja como en este pero sí que podríamos tener un movimiento a la parte media del rango a la zona de los 29.000 dólares 28.900 29.000 dólares aquí va a ser una zona a vigilar y a tener muy en cuenta para buscar compras ¿vale? así que os voy a explicar muy rápido los distintos escenarios que yo veo en Bitcoin el primero de todos es ese retroceso a esta zona para luego ir ya a romper la zona de los 32.000 dólares que sería superar ya estos máximos los 31.500 pero sobre todo venir a romper estos máximos de aquí ¿vale? si dibujo la línea pues la línea estaría aquí perfecto entonces sería ir a romper esa zona lo único que hay que tener mucho cuidado porque la opción bajista que veo es la siguiente y es un movimiento en el cual el precio llega hasta los 32.000 y se empieza a devolver hacia abajo mucho cuidado porque si limpia estos highs si deja un mechazo ahí si deja algún tipo de rechazo claro y se empieza a ir para abajo es una muy mala noticia ¿vale? es la única mala noticia que podemos tener incluso os diría ¿vale? de las pocas opciones bajistas que veo es esta pero si esta sucediese sería una muy mala noticia ¿vale? porque sería un movimiento bastante tricky estaría limpiando esta zona de highs y muy probablemente viésemos de nuevo la parte baja del rango viésemos de nuevo la zona a los 26.000 dólares por tanto a pesar de que pienso que cualquier retroceso que haga a esta zona es para venir a los 32.000 y romperlos necesito confirmaciones a la hora de romper los 32.000 porque como no encuentre confirmaciones y haga algún tipo de rechazo aquí y empiece a irse para abajo no voy a dudar en sortearlo ¿vale? igual que al salirse el precio del rango y venir a esta línea blanca cuando pasó por debajo de la línea blanca y recogió esa liquidez encontró mucha fuerza para subir de igual manera si supera esta línea blanca y luego se devuelve para abajo habrá tomado ahí una liquidez muy importante para iniciar un movimiento bajista pues tan fuerte como el que tuvo al alza ¿vale? entonces como os digo mucho cuidado porque la única opción bajista que veo es esa pero si se da sería un problema ¿vale? el resto no lo considero opciones bajistas sino que lo considero simplemente retrocesos normales después de esta subida ¿vale? un retroceso normal aquí para tomar órdenes que se hayan quedado por el camino aquí hay mucho imbalance y demás y buscar de nuevo fuerza para atacar esa zona de los 32.000 ¿vale? por tanto como pone en la miniatura del vídeo objetivo punto clave los 32.000 pero cuidado con la trampa que puede tender bitcoin porque esta zona es una zona muy peligrosa y aquí puede haber una trampa tremenda y aquí podemos tener como os digo una limpieza de esos highs que venga el precio a limpiar un poquito por encima de esos highs que se lleve un montón de stop loss que debe de haber en esa zona y de stop loss me refiero a toda la gente que esté en short ¿vale? y que esté metiendo ahora aquí shorts puede que su stop loss por no decir que casi seguro su stop loss está justo por encima de esa zona viene lo saca y entonces se va para abajo y aquí la cantidad de órdenes que recoge es brutal porque todos esos stop loss son compras ¿vale? todos esos stop loss son órdenes que se buscarían ventas ¿vale? la gente que está en short su stop loss es una compra y esa compra es lo que aprovechan los grandes para meter ventas ahí ¿vale? así que mucho cuidado con esa posibilidad y a partir de eso si no sucede nada de ese estilo tranquilidad porque como os digo no sé si será de manera directa una ruptura así o si vendremos a tocar la parte media del rango o a tomar algo de liquidez por abajo y una ruptura a la zona de los 32.000 nos llevaría como mínimo a este nivel ¿vale? dame un segundito que os lo marco pero sería ya este siguiente nivel aquí lo veis esa zona ahí hay una zona de oferta bastante clara en la zona prácticamente de los 38.000 y sinceramente no hay mucho que frene por el camino me refiero puede encontrar un poco de resistencia por aquí en la zona de los 35 ¿vale? esta zona que le hizo aquí de suelo ¿vale? toda esta zona que le hizo de suelo puede encontrar algo de resistencia por ahí pero nada muy poca cosa siendo sinceros chicos romper los 32 es visitar los 38 39 prácticamente ¿vale? así que pues esos son los niveles que tendría yo ahora mismo en cuenta creo que se entiende bastante bien como lo voy a jugar ¿vale? cualquier retroceso que tengamos a estas zonas buscaré algo que me guste ahí cualquier cambio de tendencia cualquier toma de liquidez un sweep lo que sea buscaré algo para posicionarme en long y lo único que sí que voy a tener mucho cuidado es cualquier movimiento que haga así limpie estos highs y con violencia con fuerza con un rechazo claro se venga para abajo entonces cuidado porque eso lo voy a sortear ¿vale? por último chicos hablamos muy rápido de la dominancia que sigue pues con mucha contundencia al alza ¿vale? zona del 51 con 50% ya hay gente que dice cuidado porque las altcoins podrían tirar ya que a medida que sube la dominancia luego cuando caiga puede ser bueno para las altcoins esto es una ruptura de la dominancia ¿vale? entonces una ruptura de la dominancia en mi opinión no es para quedarse por aquí en esta zona que es zona de nadie aquí no hay nada ¿vale? si la dominancia se frena será por estas zonas y cuando la dominancia está al alza no me quiero enredar con altcoins aclaro voy a operar altcoins y de hecho lo estoy haciendo una de las que más estoy operando estos días es chailing porque se está comportando muy bien fijaros la gráfica de chailing tenemos toda esa acumulación tenemos un desvío de la parte baja del rango de esa acumulación y además si nos venimos al gráfico de link frente a BTC pues vamos a ver que digamos gráfica de H1 incluso gráfica de H4 se está poniendo interesante ¿vale? fijaros les comentaba a los calvos que como chailing en la gráfica frente a Bitcoin supere esta zona roja supere este máximo cuidado porque se empieza a poner muy cabrón y se puede poner muy muy interesante recordad que os dije que había que mirar las gráficas también en el par frente a Bitcoin es muy importante que veáis el vídeo que subí la semana pasada ¿vale? si nos venimos aquí a gráfica de 1 hora pues como veis estamos empezando a iniciar una secuencia de máximos y mínimos ascendentes ¿vale? entonces tiene bastante buena pinta y por eso estoy operando altcoins muy seleccionadas son altcoins que pienso que van a outperformar que van a hacer una mejor que actuación que Bitcoin pero durante un periodo determinado de tiempo es decir no puedo comprar esa altcoin y decir venga ya está le va a ganar a Bitcoin porque puede que le gane a Bitcoin durante una semana o dos ¿vale? y puede que solo sea esa altcoin el 99% del resto de altcoins puede que se vean superadas por Bitcoin entonces mucho cuidado con el tema de la dominancia chicos simplemente pues creo que el truco está en no enredarse y buscar las altcoins que más calientes estén ¿vale? el otro día veíamos a AVE subiendo un 27 un 30% que es una barbaridad entonces si nos vamos a la gráfica de AVE frente a Bitcoin pues seguramente veamos esto es bestial ¿vale? esto es un es una subida vertical pero bueno siendo sinceros aquí no se podría no se podía esperar nada porque fue una subida completamente vertical pero aún así también es algo a vigilar en las próximas horas porque si consigue estabilizarse y romper con claridad esa zona es decir fijaros que ahora se está estabilizando en esa zona si empieza a consolidar esa zona podríamos ver de nuevo un movimiento al alza ¿vale? si nos vamos a la gráfica de AVE frente a USDT probablemente también esté consolidando sobre una zona clave ¿vale? fijaros esta zona que también es muy importante y que el precio está aguantando por encima de esa zona tanto de esa zona como de esta zona entonces hay que vigilar las monedas que de verdad se estén portando muy muy bien frente a Bitcoin el resto no interesa y en principio eso sería todo chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy creo que el análisis de Bitcoin es muy muy bueno la verdad creo que sobre todo os pone sobre alerta de que la zona de los 32.000 es una zona complicada y que de romperla tenemos vía libre para subir bastante pero que hay una pequeña trampa ahí y cuidado no nos la comamos ¿vale? es la única trampa que creo que puede hacer Bitcoin por todo lo demás la acción del precio está siendo muy limpia llevamos ya una secuencia de máximos y mínimos bastante interesante desde diciembre prácticamente entonces lo único que creo que podría ser pues una gran trampa del mercado es superar esa zona de los 32.300 32.500 y luego retroceder con fuerza ¿vale? un rechazo claro en esa zona sería muy muy preocupante así que mientras tengáis muy bien vigilado eso por lo demás id mirando zonas de entrada en distintos retrocesos para buscar operaciones en largo que es lo que voy a hacer yo y no debería haber ningún tipo de problema ¿vale? eso es todo chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy creo que ha estado bastante bien así que si es así si os ha sido útil si os ha gustado dejadme un buen like dejadme un comentario y deciros que esta semana voy a intentar tener listo un vídeo explicando en qué va a consistir el copy trading que voy a lanzar pues en un breve periodo de tiempo ya ya adelanté por Twitter que iban a ser dos copy tradings un copy trading que sería un bot que operaría básicamente por puro trading algorítmico y otro que sería manejado por mí ¿vale? uno de mayor riesgo otro de menor riesgo os explicaré todo y os explicaré la gestión de riesgo que voy a llevar con ese copy trading para que podáis copiar las mismas operaciones que hago yo sin tener que hacer absolutamente nada así que creo que puede ser muy interesante para vosotros estad atentos y nos vemos como siempre en próximos vídeos chao chao chao